Adrián Fallas Gamboa y Rafael Vargas Calderón serán quienes, en representación de la sociedad civil, formen parte de la comisión que trabaja el nuevo plan regulador de Pérez Celedón. Así quedó en firme la noche de este martes 4 de agosto en sesión municipal en el Complejo Cultural. Eso luego de que se diera pública la votación y cada uno de los regidores manifestara a quién apoyaba y donde ambos recibieron los cinco votos del Partido Unidad Social Cristiana. Los otros cuatro votos de los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio y Nueva República fueron para José Barrantes y María Los Ángeles Ugalde. Este tema ha generado polémica en sesiones municipales, ya que se ha manifestado desde un inicio que no se cumplió con el compromiso de campaña de los diferentes candidatos de incluir a la Cepal en esta comisión.